Hola a todos rockers y bienvenidos a esto que es RP Music, yo soy Reinke y el día de hoy les traigo la espeluznante historia de Evil, la icónica canción de indie rock de los 2000, así que conozcamos la sombría historia detrás de Evil de Interpol, una de las canciones más populares del siglo XXI. Antes de continuar no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, darle al like y compartir, porque todo esto me ayuda mucho para seguir creando contenido. Ahora sí, ¡comencemos! Sin importar cuántas veces la hayas reproducido o escuchado en vivo, Evil de Interpol continúa siendo una de las canciones más emblemáticas no solo del conjunto neoyorquino, sino de toda una generación. A más de 15 años de su debut, la canción no ha perdido ni una pise de relevancia, pero ¿qué tanto sabe sobre la composición del mega éxito de Interpol? La realidad es que todo sobre Evil desde el título y la inspiración, pasando por la musicalización y hasta el video oficial, es misterioso y ligeramente aterrador. Para este punto, ya muchos se preguntarán entonces, ¿quién demonios es Rosemary? Y si esa mujer existe en realidad. La respuesta es que sí, Rockers, y desafortunadamente esconde una atroz verdad. La inspiración Entre los años 1971 y 1987, Fred y Rosemary West, una pareja inglesa aparentemente normal, cometieron varios crímenes, al menos a nueve mujeres, incluida la hija de ocho años de Fred, Charmaine. Y desde Gloucester, la pareja traía a mujeres jóvenes a su casa y cometían sus crímenes. Posteriormente se deshacían de la evidencia, como todo un buen carnicero, esto para satisfacer la sádica satisfacción fetichista de Fred. Y el hombre terminó acabando con su vida en la cárcel tras su arresto en 1994, mientras que Rosemary sigue encarcelada hasta el día de hoy, ya con 68 años de edad. La letra Varios años después, un joven Paul Banks se inspiraría en la infame hazaña de esta pareja inglesa para escribir una canción que detallara la horrible y retorcida mentalidad de un monstruo en la vida real. Evil se lee como una especie de conversación entre Fred y Rosemary, prometiendo la redención en el cielo por sus acciones. Esto en una demostración de una perturbada arrogancia. De la misma manera que diversos criminales en serie ejercen una atracción morbosa y fascinante sobre el público en general, Evil te arrastra a la oscuridad porque parece animada e inofensiva en la superficie. Pero, como podemos ver, es todo lo contrario. La música Por supuesto, no podemos dejar de mencionar la icónica línea del bajo inicial, que se ha convertido en un auténtico elemento identitario para Evil. Ahora bien, aunque sabemos que en aquel entonces, Carlos Dengler se hacía responsable de las labores del bajo, lo cierto es que algunos argumentan que fue el guitarrista principal, Daniel Kessler, quien realmente compuso la melodía. Sin embargo, como los créditos de la composición se comparten entre todos los miembros de la agrupación, hasta que Kessler lo confirme directamente, tanto él como Dengler pueden pelearse por la propiedad de un bajo tan fantásticamente bien hecho. El video oficial Un sencillo tan especial como Evil merecía un video que estuviera a su altura, y así fue como Norman entró en acción. Alejándose de la tradición de aparecer en sus propios videos musicales, Interpol dejó que el director Charlie White jugara con su imaginación, poniendo a una marioneta a protagonizar el metraje. Se trató de un muñeco animatrónico de tamaño natural llamado Norman, quien viaja en una ambulancia hacia la sala de urgencias tras verse envuelto en un terrible accidente vehicular. Pero una vez en el hospital, es atendido por actores de carne y hueso, mientras canta la letra de Evil, antes de romper a bailar frenéticamente en la mesa de operación. Rápidamente, el video de Evil alcanzó un éxito mundial, en parte por la tétrica apariencia del pobre Norman. El muñeco permaneció desaparecido durante casi una década, hasta que en el 2014 apareció en una subasta en línea, listado como Así que después de pasar por un par de manos, Norman llegó con el artista John Colbeck, quien impulsó una campaña de recaudación de fondos para restaurarlo. Así que esperemos que este artista pueda conseguir su objetivo pronto para poder ver a Norman nuevamente en acción, o tal vez exhibido en alguna sala de museo, o qué sé yo, Rockers. ¿Qué les gustaría que pasara con Norman? ¿Que estelarizara un nuevo video de Interpol? ¿O piensan que definitivamente ya debe de permanecer en el retiro? Déjame tu opinión en la caja de comentarios. Bueno Rockers, esto ha sido todo por el día de hoy. Asimismo, si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, activar la campanita de las notificaciones, darle a like y compartir, ya que todo esto en verdad me ayudaría mucho para seguir creando contenido. Yo soy Reinke y esto ha sido todo por el día de hoy. Me despido deseándoles felices pesadillas, hasta la próxima y muchas gracias.